El Jardín Zen es una buena manera de relajar y quitar el estrés. En este video voy a mostrar a ti cómo hacer tu propio Jardín Zen. Primeramente vamos a hacer la base del jardín. Dibuja una forma simple para usar como el patrón. Recorta esta forma. Después toma la hoja de madera. Traza una línea de lápiz alrededor su patrón. Recorta la forma de madera. Lija los bordes. Corta los palitos de madera en largos de 5 centímetros. Tú vas a ponerlos alrededor de la madera así que necesitas cortar muchos palitos. Pon la madera encima de una pieza extra de madera. Usa la pistola de pegamento para fijar los palitos alrededor la madera. Voltea el jardín y aplica pegamento alrededor la base. Toma una pieza larga de cinta y envuélvela alrededor de los palitos de madera. Usa un pincel para pintar el pegamento dentro del jardín. Deja secarlo. Cuando el pegamento está secado, lija los bordes de los palitos de madera y quita la cinta. Pinta el jardín. Yo usé pintura marrón oscuro, pero puedes pintarlo cualquier color. Mientras el jardín está secando, puedes comenzar a hacer el rastrillo. Toma el lápiz y afétalo, lijando los bordes ásperos. Después, toma un palito de madera y corta dos largos iguales. Aplica pegamento a uno de los dos y fijalos juntos. Yo usé unas pinzas para mantenerlos juntos. Usa una sierra para cortar el lápiz en diagonal. Lija esta cara del lápiz. Toma la pieza desde antes y lija los bordes. Marca cuatro puntos en una cara de la pieza. Toma una cuchilla y taladra parcialmente en cada de los puntos que marcaste. No taladres a través del entero pieza de madera. Afila un palo y córtalo. Haz cuatro de estos y después córtalos más. Usa la pistola de pegamento para fijar los cuatro palos en los cuatro agujeros. Pega esta parte al lápiz. Pon la arena en el jardín. Si quieres, tú puedes añadir unas gotas del aceite esencial. ¡Has terminado! Usa el rastrillo para mover la arena. También puedes poner rocas o cánicas en su jardín. Tengo estas tortugas que puse en mi jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!